Ope, ope, dale play, tú sabes, my music, my music, hey, chavo, voy a jugar, dale play Aviso para el territorio, nuevamente desde la my music, tú sabes lo que me da pena contigo loco, que esto sea un ausi Ahora es cuando ves, así es que me gusta a mi, y vengo adelante la luz, porque voy para arriba Ahora es cuando ves, así es que me gusta a mi, así es que tú te encuentres y bailas bonito, porque voy para arriba Ando suelto, comando lío revuelto, pa' que los ojos se quiten tueltos, y si me tiras ya tú con mi puerto, vacila como me divierto Papi que rico, como el chupo haciendo los manuscritos, y ese me cerrado está super rico, pa' que tú lo bailes no sé si me explico Ahora es cuando ves, así es que me gusta a mi, y vengo adelante la luz, porque voy para arriba Ahora es cuando ves, así es que me gusta a mi, y vengo adelante la luz, ya te lo dije una vez, que no se exhibe lo que no se vende Pero no lo viste hacer, porque ahí es donde tú te encuentres Pero que yo no sé, yo no sé si tú me copiaste, que voy para arriba en ti, oye, a matarte con tomate Ahora es cuando ves, así es que me gusta a mi, y vengo adelante la luz, porque voy para arriba en ti Ahora es cuando ves, así es que me gusta a mi, y vengo adelante la luz, porque voy para arriba en ti Si tú no quieres, trajete conmigo, quítate, hasta que tú no te moriste Cuide, que te maté, tú no lo liberé Si tú no quieres, trajete conmigo, quítate, hasta que tú no te moriste Cuido el que te maté Con uno y de 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 Y tan que tú no te moriste Cuido el que te maté Con uno y de 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 Y tan que tú no te moriste Cuido el que te maté Con uno y de 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 Saber a la diferencia que hay entre nosotros Es que mi actitud es el infinito Pero la tuya soy yo, tú sabes Si tú no quieres trajear conmigo, quítate Tan que tú no te moriste Cuido el que te maté Con uno y de 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 Si tú no quieres trajear conmigo, quítate Tan que tú no te moriste Cuido el que te maté Con uno y de 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 Y tan que tú no te moriste Cuido el que te maté Con uno y de 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 Y tan que tú no te moriste Cuido el que te maté Con uno y de 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 Y si te haces de barro Te voy a dar café Y tan que tú no te moriste Cuido el que te maté Con uno y de 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 Y se va a poner una vela Esta gente que es grosor mujer Lo no me caes del que meldigt